Con el objetivo de modernizar el sistema de registro genealógico de animales, Asocebu implementará el sistema online, que ayudará a realizar un trabajo más eficiente con el procesamiento de la información que generen sus asociados. Estamos ahorita, como ya hemos adelantado, tenemos ya una alternativa con la Asociación Brasileira de Criadores de Cebu, que es la asociación más grande del mundo a nivel de registro bovino. Estamos viendo el tema de costos para la implantación de este servicio. En caso de que las gestiones sean positivas, sería lo ideal, porque es un sistema sumamente moderno, todo el sistema de registro que básicamente está dado por las informaciones que generan los criadores. Toda la información que generan los criadores es auditada por Asocebu. Y obviamente, si este servicio va a ser online, le va a dar muchas ventajas, tanto al criador, porque no va a tener la necesidad de estar manejando papeles, no va a tener la necesidad de tener gente que lo traiga aquí a la oficina para que sea recepcionado, como es ahora, digamos, básicamente todos los registros son todavía manuales y son en archivo físico. Entonces, esa es una gran ventaja para el criador. En caso, digamos, de que sean los costos excesivamente altos, porque la verdad que son sistemas bastante avanzados, tenemos la obligación y la necesidad de, como una asociación de ser la más grande del país y que es una asociación más consolidada en este sentido, de buscar desarrollar software a nivel nacional. Entonces, estamos haciendo esas gestiones. Necesitamos ya, por el volumen de información que manejamos, ya tener un sistema online. Entonces, estamos en ese, ese es nuestro rumbo para este año, poder tener un sistema más rápido, eficiente, y sobre todo que le dé mayor facilidad al ganadero. ¿Qué necesitan los criadores para acceder a este sistema online de registro? ¿Y cuáles son los beneficios al adoptar esta nueva tecnología? Para entrar al sistema online, básicamente solamente tener, obviamente, un equipo de computación y tener acceso a una red de internet. incluso puede hacer llegar sus archivos mediante pendrive y otros dispositivos. básicamente sería, digamos, que el criador salga, digamos, porque generalmente todos tienen sus oficinas o su centro de registro en la ciudad. Ahora, ahora en todas las provincias de nuestro departamento tiene acceso a internet. Entonces, incluso no sería, este, un problema, digamos, ¿no? En la mayoría de las provincias, incluso en la mayoría de las estancias, ya hay internet, ya hay celular. Entonces, no es, digamos, una, no sería una traba para poder desarrollarlo el sistema. Porque es una red de internet básica, que hay que, ahorita la tenemos en todas las provincias, ya contamos con el sistema de internet, ¿no? Ellos tienen que enviar toda su información, porque nosotros, como les digo, el proceso que hacemos aquí en el Sosur es auditar la información. Hay información de los servicios de los animales, que hacen inseminación artificial, monta natural, fertilización en vitro, que todo eso tiene que ser reportado, y todo tiene un tiempo. Todo tiene, digamos, una fecha límite. Entonces, ahí le vamos a ayudar, desde moverse hasta la ciudad, para que algún encargado, o alguna secretaria, traiga esa documentación aquí, la puede mandar online. Y actualmente sí lo hace, se puede hacer, pero todo lo que es el procesamiento de esa información va a ser automatizado también.